Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo Aquí os enseño el último LODE que me llegó esta semana Desde España Otra vez desde España, desde Extremadura Ahora lo voy a abrir Bueno, pues ya lo tengo Muy bien empaquetado Igual que la última vez Bueno, esto es una bolsa Vale, eso es todo Aquí lo vemos por separado Circuitos integrados Circuitos integrados de los buenos Conectores de todo tipo Memoria RAM Teléfono móviles, creo Sí Circuitos integrados mezclados Bueno, vamos a ver los circuitos integrados Estos son de los mejores Estos son los circuitos integrados de la mejor calidad posible Aquí dentro llevan oro Esta parte no trae nada Según he visto yo en otros tutoriales Nunca he recuperado oro Solamente de este tipo de circuitos integrados Pero ahora estoy muy agradecido a este chico Que me va mandando cosas Es la única fuente que tengo de material Y bueno, le agradezco un montón Por enviarme todas esas cosas O sea, estos son los mejores circuitos integrados Aquí me han puesto en esta bolsa Creo que es casi un kilo de conectores De todo tipo Todo tipo de conectores De todas clases Es todo tipo de conectores Y cosas Os tengo que enseñar en un vídeo Cómo extraer el oro Con ácido nítrico Los que dispongáis O si no Los que tenéis Lo que os he enseñado Lo que tengo yo El sustituto ese Para El ácido nítrico O sea Un fertilizante Que contiene ácido nítrico Un poco más diluido Si no se quita La soldadura Ese de estaño Habrá muchos problemas Porque se mezclará con el oro Pero esto Para quitarlo Lo primero hay que pasar Estos conectores Por un baño De ácido clorhídrico Caliente El ácido clorhídrico Lo que hará es disolver Ese estaño Y ya habrá Menos problemas O casi nada Pero esto Os lo tengo que enseñar En un próximo vídeo O sea Como he dicho Los conectores De todo tipo Aquí Los tengo ya Conectores Y más conectores Y Conectores Las memorias RAM Que me ha mandado Ese chico Estoy Más Que agradecido Más Que agradecido Por lo que Me ha mandado aquí Memorias RAM Todo tipo De memorias RAM Luego tendré que quitar Los circuitos integrados Procesarlos por separado Y la parte dorada Igual Pues aquí Placas Yo que sé De que tipo De que tipo de cosas Bueno Esas son las Las cosas Que me mandó Aquí unas cosas Esta cosa pesada Que no sé lo que es La tendré que Abrir Y ver De todos modos Esos son La memoria RAM Y pocas placas Y pocas placas Dos o tres placas De teléfonos móviles Y estos son Los circuitos integrados Espero que sean De buena calidad Porque no tengo ni idea Cuánto oro puede salir De estos circuitos integrados Teóricamente Dicen que Como un gramo Por kilo No lo sé Eso lo tengo que ver yo O sea Lo tengo que comprobar Y ver Qué es lo que puede salir O sea Estos son Los circuitos integrados Estos son Sí Estos van Mezclados Mezclados así Pues eso es todo Ahora ya Lo que sigue es Pues Recuperar el oro Ya De cada tipo de material Por parte En parte Digamos Bueno pues Si quieres ver Cómo extraer el oro De todo ese tipo de material Pues estate atento A los siguientes vídeos Que yo creo Que serán interesantes Y se verá también Algunos gramos de oro Así que no olvides De darle like Suscribirte a mi canal Si aún no estás suscrito Y marcar el botoncito ese Del aviso Cuando Subo un nuevo vídeo Automáticamente Recibirás un mensaje Y te dirá Que ya he subido un vídeo Y lo podrás ver Así que cualquier duda Cualquier información Que necesitéis Pues Me podéis escribir Pues por ahí Buscando por Por los vídeos Entre los vídeos De mi canal También está Mi dirección De correo electrónico Y si no la tenís Me la podéis pedir Y cualquier pregunta No hay ningún problema Así que nos vemos En el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!